Hola, muy buenas tardes, nos encontramos con Luis Demetrio. Cuéntanos de dónde nos visitas, de qué empresa, qué cargo tienes. Sí, vengo de la empresa Coppel, yo estoy en el área de dirección cobranza. Soy como gerente de proyectos de gestión de recuperación de cartera. En México, ¿cuál es tu perspectiva a nivel crecimiento del sector de cobranza? ¿Qué aplica Dataside? Bueno, para nosotros es muy importante el tema de la data, porque nos ayuda a ser más exactos en la autorización de crédito. Yo creo que lo veo como una parte muy importante de la prevención de la cartera vencida. ¿Qué te ha parecido el Congreso? Hasta ahorita muy bien, me gustó el formato de círculo, que de todos lados puedes estar observando. Ha gustado mucho. Puedes estar platicando con los expositores, con los que traen sus ofertas, y estar escuchando también a los panelistas hablar. Sí, todo el mundo nos ha comentado eso. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada de nada. Hasta luego. Hasta luego.